Hola amigos, acabamos de escuchar el himno marcha de la Legión Cóndor. ¿Cómo empezamos con la Legión Cóndor si este programa está dedicado a Berlín? Pues por una sencilla razón. El programa está dedicado a Berlín, a 1945, y a esos días finales del mes de abril y principios del mes de mayo, que constituyen la parte más importante de lo que fue el final del Tercer Reich, la caída de los dioses, como diría Wagner. Y bueno, pues hemos empezado por la Legión Cóndor porque los hombres que defendieron finalmente al Reich alemán, en esos últimos días, en el propio Berlín, los hombres que defendieron la Cancillería del Reich, que defendieron el Ministerio del Aire, que defendieron la zona central del propio Berlín, pues fueron la respuesta a esa Legión Cóndor. Precisamente fueron españoles, unos 200 aproximadamente, integrados dentro de la Ballonien, la división SS Ballonien. Había un par de compañías de soldados, fusileros, granaderos, que integrados principalmente por hombres que habían estado en la Legión Azul, que habían estado en la Legión Azul, y que finalmente decidieron integrarse en las SS, y alguno también, que fue directamente a esas SS Ballonien, pues estuvieron allí en los últimos momentos. Su jefe fue un teniente de complemento del ejército español llamado Miguel Ezquerra. Ezquerra, en ese momento, fue ascendido, pues en el mismo mes de abril, por el propio Führer Adolfo Hitler a la categoría de coronel de las Waffen SS, y estaba integrado en esa unidad que mandaba León de Grel. Lo cierto es que los españoles defendieron hasta el último cartucho, lo que fue el Tercer Reich y lo que fue Berlín, y ya en el último momento, cuando aquello ya no tenía más solución, pues optaron por una salida típica española. Y es Miguel Ezquerra, reúne a los supervivientes en las ruinas del Ministerio del Aire, de lo que era la jefatura de la Luz Baffe, lo que había sido el gran edificio mandado construir por Guerin, y les dijo algo muy español. Señores, esto se ha acabado, y maricón el último. Y bueno, pues salieron huyendo, y la mayoría de ellos, curiosamente, consiguieron llegar hasta España, y según cruzaban los Pirineos, pues la pareja de la Guardia Civil correspondiente los engrilletaba y los mandaban a Santander. Y allí estuvieron en el penal del lueso, pues una temporadita muy corta, eso sí, pero claro, eran apátridas. El generalísimo Franco, pues había decidido quitarle la nacionalidad a Juan de Borbón, y la única solución era declarar que todos aquellos individuos que a partir de un determinado momento, que fue cuando volvió a la Región Azul, estuviesen militando en cualquier ejército extranjero que estuviese en guerra, es decir, Juan de Borbón era oficial de la Marina Británica y estaba en la India, los hombres de la 9 estaban con los que habían desembarcado en Normandía y habían tomado París, y seguían avanzando dentro del ejército francés, y bueno, pues de rebote, pues toda esta gente que había estado en la Legión Azul y antes en la División Azul, y antes habían luchado codo con codo junto a la Legión Cóndor aquí en España, pues también resultaron que eran apátridas, pues habían perdido su nacionalidad española. Con posterioridad, un par de años después, pues Franco decidió perdonar a todos aquellos que habían vuelto a España, recuperaron la nacionalidad y pudieron seguir una vida más o menos normal. Pero ya digo, estuvieron algo más de dos años presos en la cárcel del Luso, y bueno, pues allí debieron de pasar frío y calamidades porque eran los años del hambre en España, y quizá ellos trabajaron, se movieron, hicieron cosas dentro de la cárcel, pero tampoco fue un regalo muy adecuado para los esfuerzos que llevaban haciendo desde 1936, luchando contra el comunismo y a favor de, en su patria, España. Pero bueno, al final, la madrastra España, como digo yo muchas veces, les reconoció algo. Yo he conocido a alguno de estos personajes y alguno de ellos, pues la verdad es que luego consiguió triunfar en la vida. Y dedicamos este programa, todo este speaker que os acabo de alargar, es porque dedicamos este programa a un novelista, a un novelista histórico, Daniel Ortega, y Daniel Ortega nos va a hablar de esa caída de Berlín, del Berlín a vida o muerte, de un artículo que hizo José Antonio Alcaide para la revista española de Historia Militar hace algunos años y que fue todo un éxito. Y bueno, pues tenemos aquí a Daniel Ortega, que nos va a hablar de su libro Berlín 1945, que tiene dos partes, y luego nos va a hablar también de otra novela que está a punto, a puntito, de Caramelo, y que se trata de una novela sobre las alas españolas sobre Rusia en 1941. Es decir, nos va a hablar de algo tan importante como son las escuadrillas azules, las escuadrillas expedicionarias españolas en el frente ruso, y que él ha retratado como nadie en esa novela que está a punto de salir, pues hemos tenido la suerte de que nos deje ver cómo va el tema. Prácticamente está terminado y en breves meses pues estará a la venta en las librerías y estará a la venta sobre todo a través de Internet directamente en la editorial de nuestro querido amigo Daniel Ortega. Y bueno, vamos a pasar a la entrevista con Daniel Ortega. Hola, buenas tardes. En el espacio de la entrevista de las aventuras de la espada tenemos hoy a un invitado muy especial. Es la segunda vez que vienen estos micrófonos. Viene a través de la línea telefónica porque él se encuentra en la imperial ciudad de Burgos. Es la ciudad que tiene la catedral gótica más bonita del mundo, para mi gusto. Aunque hay gente que opina otras cosas, pero yo siempre he opinado que es la más bonita. Es un sitio donde cuando hace frío, hace frío. Pero frío, o sea, mucho frío. De hecho, no exagero. Vamos a ver, yo he estado, tiempos A, cuando estaba la Guardia Real hicimos un campamento de captación de nuevos guardias, soldados y guardias reales, en la antigua base aérea de Villafría que ahora es el aeropuerto comercial. Y en pleno mes de julio pues te tenías que poner la chupita del uniforme. No podías formar a las 8 de la mañana para levantar bandera. En camisa de maga gorda le tenías que poner la chupita del uniforme de invierno porque hacía calor. Vamos, vamos al turrón porque tú y yo estamos aquí para hablar de otra cosa que es de la novela histórica porque tú no eres historiador sino eres autor de novela histórica lo cual es muy bonito. Me recuerdas, tú me recuerdas a Esben Hassel que mucha gente recordará a Esben Hassel, creo, ¿no? Sí, la verdad que es una comparación que me han hecho ya en varias ocasiones porque, bueno, ya sabes que escribir novela bélica de calidad, novela histórica, pues bueno, tiene sus detractores, sus seguidores pero lo que está claro es que la novela histórica bien, 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 bien diseñada desde una base puede aportar datos, puede aportar información, transportar a la historia a otra época que luego puede complementar con manuales de historia. Un poco ese es mi objetivo, ¿no? Siempre que planteo un proyecto literario mi idea es ir al sitio donde tienen lugar los hechos siempre que me resulte posible documentarme con información de primera mano hacer entrevistas, etcétera y sobre todo sentir los escenarios para poder plasmarlos con posterioridad y que luego el lector tenga la oportunidad de vivirlo por sí mismo revivir lo que fueron aquellos acontecimientos y por supuesto que luego tenga la capacidad de decir, bueno, pues me ha gustado el tema que trata Daniel en este libro y pues voy a meter mano a un libro de historia, ¿no? Hoy, por ejemplo, me pilla recién llegado de la Universidad de Valladolid que he estado dando una conferencia, una ponencia a los chicos de la Universidad de Filosofía y Letras los chavales que cursan el grado de Historia y pues bueno, entre la gente que estaba allí pues también había gente de militar de la Academia de Caballería de allí de Valladolid Me comentas que has estado en Valladolid y que has estado dando una conferencia dentro de la universidad ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De qué habéis hablado? ¿Qué has dicho? Pues mira, hemos tenido la suerte poder participar en un ciclo de conferencias que me han versado sobre la Gran Guerra la Primera Guerra Mundial y que la verdad que ha sido un trabajo estupendo de este grupo de alumnos que han montado de la nada un proyecto interesantísimo que estoy seguro que como sigan a este ritmo va a dar que hablar bastante a lo largo de los próximos semestres y próximos años porque han montado un ciclo de conferencias sobre la Primera Guerra Mundial que ha ido gente interesantísima a hablar sobre conceptos como la infantería las fortificaciones cualquier casi me atrevería a decir cualquier aspecto relacionado con la Gran Guerra ha sido tocado en este ciclo de conferencias y yo he tenido el placer de cerrar el ciclo de conferencias hablando de la aviación de cómo comenzó la aviación en la Primera Guerra Mundial cómo se va desarrollando las evoluciones que hubo y hablando por supuesto de algunos de esos ases de la Gran Guerra la verdad que ha sido una experiencia muy positiva porque también ha asistido gente tanto invitada a las ponencias como en el público de la Academia de Caballería de allí de Valladolid gente que bueno entusiasmada con lo que hemos ido hablando han participado mucho y la verdad que hemos establecido un coloquio final buenísimo donde han dado sus impresiones sobre estos temas y la verdad que estoy seguro que los militares seguirán apoyando a la universidad y a este colectivo de alumnos porque la verdad que ha sido un ciclo me atrevería a decir que es mágico porque unos chavales de 18, 19, 20 años monten estos coloquios pues es impresionante ver esas ganas por aprender y esa pasión por la historia ahora una pregunta con respuesta corta ¿había mujeres y cuántas? había poquitas pero había profesoras y alumnas sí no es que vamos a ver mira tú sabes que yo era un apasionado de que España tuviese un ejército profesional y bueno creía en ello hace 35 años ahora sigo creyendo en ello pero creo que es necesario también un ejército de reemplazo algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos que tienen un ejército profesional que es el que se bate el cobre cuando hay una guerra de verdad y un ejército que apoya a ese ejército sobre todo en la defensa interior que es la guardia nacional sirve básicamente para que la juventud conozca lo que es la obediencia la lealtad la organización el método el sacrificio la fe etcétera 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 en España no tenemos eso la juventud está perdida y además la juventud que más o menos se ve orientada hacia el servicio militar como profesional tiene unos conceptos totalmente erróneos y quien más erróneos tiene son precisamente las mujeres que es a mí personalmente me gusta que haya mujeres en el ejército yo he estado trabajando por ejemplo con el ejército coreano en Afganistán y había una gran cantidad de mujeres que funcionaban estupendamente de hecho entre el público había alguna mujer que ha sido reservista del ejército y la verdad que ha sido también un placer contar con ellas porque han dado su opinión sobre estos temas que tratamos de la gran guerra y de cómo lógicamente en aquella época la presencia femenina estaba relegada a un segundo papel y hoy lógicamente hemos comentado esto tanto la falta a veces de esos valores que tiene hoy en día gran parte de la juventud pero bueno de vez en cuando te topas con estos eventos con estos chavales que montan estas conferencias estos ciclos y dices bueno hay un rayo de esperanza por ahí la verdad que es un placer que cuenten con uno para estos temas porque bueno de vez en cuando tenemos ahí ese rayo de luz que se cuela entre estos nubarrones que a veces por desgracia vemos todos los días esa ausencia de valores que como bien decíamos y que hemos tratado de asemejar un poco lo que ocurría hace 100 años como esa camaradería esa unión entre soldados tanto de un bando como de otros e incluso esas muestras de fraternidad que existían hay respeto y fraternidad normalmente al enemigo porque es enemigo en la batalla pero puede ser perfectamente amigo en otros momentos correcto exacto eso ha salido además en la conversación allí yo tengo grandes amigos entre los teóricamente enemigos nuestros y personas que no me caen bien en nuestros maravillosos aliados que aliados a veces no tienen nada bueno pero tú y yo no nos hemos puesto aquí frente a un micrófono para hablar de esto nos hemos puesto para hablar de algo muy importante que son tus libros pasados tus libros actuales y tus libros futuros y entonces yo voy a titular este programa Berlín a vida o muerte que te sonará es el título ya de una obra existente y también es el título de un artículo que hizo este servidor en la revista española de historia militar hace ya muchos años que fue el primer artículo que hizo que una revista de Quirón Ediciones o Agaña y Frenos se agotase porque en su portada había un dibujo de Tamarit un autor de Valladolid en el cual se ve la puerta de Brandenburgo se ve un carro de combate inactivado por la acción de la infantería y la infantería pues viste el uniforme mimético del final de la guerra y sobresale por los cuellos de esas guerreras miméticas las camisas azules de los falangistas que allí estaban porque Berlín ha habido muerte que es un libro original de Izquerra y que luego pues le hemos dado más vueltas a otros autores pues lo que refería y lo que refiere y espero que también tu libro por lo que yo sé lo que refieres esos últimos días de Berlín que ¿quién los defiende? pues los defienden los españoles los defienden los franceses los holandeses gente de los países bálticos la defensa de Berlín en ese abril-mayo de 1945 la hacen los SS básicamente que se defienden como gato panza arriba y es curioso porque Izquerra estoy hablando mucho pero es que es así Izquerra disuelve su unidad con una frase muy española cuando pierde la cancillería donde Hitler le acababa de nombrar el coronel de las SS a continuación se refugian en el ministerio del aire y también lo pierden y en ese momento Izquerra le dice a sus hombres una frase muy española señores esto se ha terminado y maricón el último además de actual ¿no? y bueno por todo salen corriendo yo he conocido a algunos de esos personajes he tenido la suerte de conocer a tres de ellos de los que estaban allí cuando Izquerra dijo lo de maricón el último y lo que quiero es que me cuentes que cuentas tú en Berlín 1945 bien bueno la verdad que has hecho una introducción perfecta a lo que fue aquello ¿no? que yo lógicamente en la novela pues empiezo desde ese 25 de abril de 1945 ¿no? cuando ya se enteran los soldados que allí están a punto de combatir como bien dices a vida o muerte contra el ejército soviético hago una descripción del escenario milimétrica porque bueno he tenido la suerte de contar con todo tipo de documentación para embeberme de esa información y luego plasmarlo en las páginas pues para que la ciudad sea un escenario más no un escenario más perdón sino el telón de fondo donde se van a ir mezclando personajes reales con personajes ficticios que nos van a ir llevando a lo largo de ese 25 de abril del 45 hasta el 2 de mayo del 45 donde vamos a ver esos hechos más trascendentes ¿no? que tenemos ahí en la batalla por Berlín y lógicamente la ciudad también va a ser una gran protagonista porque todos sabemos cómo termina el centro de Berlín que prácticamente el 90 el 95% queda triturado triturado literalmente por la artillería y los trabajos previos de la aviación aliada pero la artillería soviética en ese último barrido que hace de la capital del agonizante Tercer Reich es brutal y prácticamente no queda piedra sobre piedra ahí vamos a tener la oportunidad de ir de la mano de un grupo de soldados alemanes encabezados por el sargento primero Matthias Hoffman que nos va a hacer de guía a lo largo de varios puntos de Berlín cabe resaltar que lógicamente hay una trama no voy a desvelar mucho pero que es el hilo conductor de estas dos novelas porque son dos tomos que empezamos con una que se titula Berlín 1945 mi diario de un infierno vamos del 25 de abril hasta el 28 de abril y el segundo tomo mis últimos días en el Tercer Reich abordamos ya ahí desde el 29 de abril del 45 hasta el 2 de mayo lo importante de estas novelas es que están documentadas como si fuese un ensayo histórico están insisto fuertemente documentadas incluso aporto en la parte final una galería fotográfica cartografía una sección de personajes reales ficticios y por supuesto un listado de bibliografía que cualquiera que lea esas novelas va a ver que son libros más o menos conocidos unos muchos otros menos donde podemos consultar y ampliar información quiero resaltar que los personajes la mayoría de ellos son lógicamente alemanes estos protagonistas de esas pocas unidades que son 100% alemanas porque allí como bien decías parece la ONU la futura ONU lo que está allí combatiendo tenemos nacionalidades más bien la Unión Europea perdóname que te corte la Unión Europea correcto básicamente gente que ahora está en la OTAN pero de este lado del Atlántico es decir hay franceses españoles lituanos noruegos suecos holandeses franceses hay de todo de todos los países que actualmente existen y también de países como había también polacos pocos pero había había húngaros había austriacos había bosnios era muy curioso había una unidad bosnia SS bueno en realidad había tres unidades bosnia SS por lo que yo sé pero vamos había una unidad bosnia había unidades italianas entonces había allí un mare magnum y entre ese mare magnum sobresale un hombre que es León de Grel que es no ya por su presencia física que eso es discutible sino por su estado de ánimo porque ¿qué dice León de Grel? dice podemos ser podemos ser franceses italianos españoles belgas alemanes pero en realidad somos todos camaradas somos camaradas de armas y camaradas europeos y luchamos todos por una idea que es Europa que eso nunca lo ha querido reconocer las izquierdas ni lo ha querido reconocer los comunistas pero en realidad el nacionalsocialismo desde el punto de vista histórico si lo estudias con tranquilidad y lo ves con tranquilidad es una forma de un paneuropismo en el cual no es la Europa de los mercadores sino la Europa de las ideas la Europa de las ideas pero claro hay dos ideas enfrentadas que son el nacionalsocialismo y el comunismo que son muy parecidas entre comillas es decir una idea cristiana de la concepción que es el nacionalsocialismo porque es muy mala pero tiene una idea cristiana o sea sus detractores opinan muchas cosas pero no tienen ni idea de lo que opinan porque no se han leído lo que tienen que leerse y enfrente están los que niegan a Dios que son los comunistas y que al final son los que han triunfado porque por desgracia ahora mismo en Europa manda al comunismo de manera cerrada por eso está volviendo nacionalsocialismo porque el tercero en discordia es el capital ha estado controlando Europa pero se le está acabando el rollo precisamente porque quiere mantener a los europeos como esclavos de su dinero y de su sistema y los europeos se le están yendo por los dos lados y bueno pues eso por desgracia terminó en Berlín y bueno te he cortado me he largado un speaker tremendo ¿qué pasa en Berlín? ¿cuentas todo absolutamente todo? ¿centras a los españoles o solo hablas de alemanes? a ver cuéntame bien tenemos allá lo que hemos comentado la ciudad como gran protagonista tenemos a las unidades militares las más conocidas que van a participar tenemos los sucesos más conocidos que ocurren durante la materia de Berlín pues desde la toma del Reichstag la toma del puente Moltke que está justo 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 al lado hablo de esos edificios que hoy lógicamente ya no existen como es el ministerio del interior donde hubo lugar en su interior a combates brutales cuerpo a cuerpo una auténtica salvajada pero que iba a ser el preludio de lo que iba a ocurrir posteriormente en el propio Reichstag hoy en día si vamos a esa antigua denominada Königsplatz solamente tenemos el Reichstag y un poquito de lo que era la embajada de Suiza prácticamente no queda más que medio edificio original de lo que era la embajada de Suiza y eso estaba la parte que más pegada al río estaba absolutamente repleta de edificios de este estilo de embajadas y demás que lógicamente desaparecen los borran del mapa a base de los combates no muy lejos de allí en la puerta de Brandenburgo tenemos también la cancillería todos estos escenarios insisto toman parte protagonista en las páginas de la novela incluso el propio aerodromo de Tempelhof pero es importante resaltar que yo no podía como autor español no podía dejar pasar por alto en una novela en estos dos tomos la aparición de la unidad española que allí participa mucho se ha hablado y se hablará por supuesto de Esquerra como líder de esa unidad pero yo hago más hincapié en un personaje que a veces yo creo que ha sido un poco maltratado por la historia que es Ricardo Botet Moro este señor participa a lo largo de la segunda guerra mundial en la división azul participa en la legión azul y ya va quedando cuando ya se extingue esa legión azul ya es desmontada va peregrinando junto con ese reducto de españoles esos irreductibles que van quedando por media Europa van peregrinando hasta que terminan en las afueras de Berlín prácticamente estamos hablando de un puñado se calcula que apenas unos 200 son los que están por allí pululando en esos últimos días del Tercer Reich y pues bueno gracias a unas conversaciones previas que mantiene Esquerra con de Grel pues automáticamente se asigna a estos españoles pues a luchar junto con la división balona la división balonien de las bafenes es importante la figura de Ricardo Botet Moro porque para mí tiene mayor credibilidad ya que él era de ascendencia alemana en concreto si no me falla la memoria de su abuela era alemana él hablaba bien alemán hablaba bien francés y lógicamente pues bueno quién mejor que los belgas en aquella época gente también al igual que los españoles pues de fe católica como comentábamos antes pues automáticamente prácticamente se hermanan y deciden luchar en Berlín y sus calles entre sus ruinas para intentar defender intentar salvar la capital de un rey que agoniza estos españoles cabe resaltar que tienen lugar calles de Berlín en lugares como el Ministerio del Aire que bien comentabas las inmediaciones de la Cancillería muchas veces los propios alemanes u otros soldados extranjeros que participan en la lucha con ellos tildan de locos de temerarios porque su forma de hacer la guerra es temeraria es intrépida tienen esas armas conocidas los Panzerfaust esa especie de bazocas para poner fuera de combate a esos carros T-34 etcétera que progresan por esas calles en ruinas y que lógicamente estos soldados españoles son veteranos curtidísimos que muchas veces dan sopas con onda llevan desde el 36 llevan desde el 1966 en guerra y estamos en 1945 un poquito saben de lo que es hacer la guerra llevan nueve años llevan nueve años haciendo la guerra un poquito saben y bueno sí que me pareció de justicia que figurasen aquí en esta novela e incluso hacer un pequeño guiño a alguno que otro para que el lector también sepa que allí hubo españoles que lógicamente mucha gente que se ha metido de nuevo a ver a estudiar la batalla de Berlín no tenían ni por asomo idea de que allí dentro hubo españoles y yo creo que había que hacer justicia a lo largo de estas 1100 páginas que ocupan los dos volúmenes que los españoles tengan un protagonismo además lo hacen en un par de para mí escenas de las mejores de la novela ya que son muy trepidantes y yo creo que reflejan ese ardor ese espíritu combativo que tenían ese puñado de españoles que allí lucharon pues me dejas anonadado porque la verdad es que prácticamente los historiadores centroeuropeos los historiadores que se dedican a lo que es la segunda guerra mundial si hablan de los españoles es poco y mal y bueno pues tú te has dedicado a hacer una novela que para mí es muy interesante una novela histórica con verdaderos hechos históricos y verdaderos protagonistas luego has metido también algún protagonista más y la siguiente pregunta pues te va también eso vamos a ver yo entiendo que Berlín es la gran obra que has hecho hasta ahora en dos tomos que se está vendiendo y que además por lo que yo sé se está vendiendo muy bien el otro día estuve en la militaria contigo y bueno pues vi que la gente estaba interesada la gente le gusta lo que estabas haciendo y bueno hay otros historiadores que se dedican a hablar de historia que ganan premios planeta y estas cosas y que a veces pues patinan lo digo como historiador de historia antigua todos aquellos especialistas de historia antigua se patinan y entonces ahora nos vamos a meter en el libro que va a salir pronto porque yo sé que tú lo querías haber sacado ya pero se ha retrasado un poquito y entiendo que es porque es muy difícil es un libro en el que metes muy poquita gente novelada digámoslo así porque por ejemplo coges a todos los pilotos de la escuadrilla de la primera escuadrilla azul los haces protagonistas y luego le metes un intruso que además es muy importante porque el intruso juega ese papel que en realidad ellos no jugaron porque ellos eran gente vamos a decir muy seria ya los de la segunda son un poquito más golfos pero los de la primera se batieron el cobre hasta pasar incluso el meridiano de Moscú es curioso porque Moscú se logró sobrepasar su meridiano tanto por el norte como por el sur y ahí es donde empieza la debacle alemana porque se quedan sin fuelle como tú bien sabes los rusos que no eran tontos hicieron un colchón de varios cientos de kilómetros lo que es la mitad de Polonia con la que se quedaron para hacer que cuando ellos ya preveían que los alemanes iban a atacar entonces les metieron 300 o 400 kilómetros más de marcha y esos 300 o 400 kilómetros hicieron que llegaran justos hasta Moscú pero no lo pudieran tomar lo hemos estado hablando aquí en un programa con Carlos Hanales tú conoces a Carlos Hanales sí 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 entonces estuvimos hablando de las cosas más frikis de las ondas de guerra mundial dentro de este tema y ahora pues vamos a una cosa que de friki no tiene nada que son las escuadrillas azules sobre todo la primera la primera es la más seria de todas fueron escogidos todos por ser los mejores pilotos de caza y por ser también falangistas a carta cabal al 100% luego resultó que en vez de dedicarse a hacer caza pues se dedicaron a hacer avición táctica que era lo que no se suponía que no iban a hacer pero bueno el español que es un chapuzas pues hace de todo o sea yo sabes que he estado en varias historias de estas y servimos servimos para cualquier cosa o sea lo mismo planchamos un huevo que freímos una corbata no tenemos ningún problema entonces pues quiero que me hables un poquito de cielo rojo y de águilas azules te voy a hacer una pregunta porque estoy interesado yo conozco hay cuatro libros sobre las escuadrillas tres libros y un corta y pega el último el último que se ha editado por parte de de una editorial de Madrid que se dedica a sacar libros como churros y bueno pues ha hecho un libro sobre las escuadrillas azules muy discutible luego está el libro de Carlos Caballero que ya hemos liado para este proyecto por cierto que bien Carlos Caballero que es el hombre que más sabe sobre las SS del mundo mundial porque ha tenido la suerte de vivir en Alicante ¿no? y ha conocido a esos SS que consiguieron escapar del centro de Europa en el último minuto y que han vivido sus últimos años en Alicante y Carlos ha sido su amigo su confesor quien les ha ayudado a muchas cosas y demás Carlos ya está mayorcito más mayor que yo que quede muy claro y entonces Carlos Caballero yo nunca he discutido que es el que más sabe pero Carlos hizo una cosa sobre las escuadrillas azules desde el punto de vista técnico impecable pero quizá le faltó el que Carlos es oficial de la reserva de carros de combate y no aviador entonces le falló eso luego hay el librito de Carlos Coppel muy divertido que tiene 10.842 páginas o sea es un tocho enorme y que está sacado de las conversaciones con la gente que estuvo allí yo te voy a decir una cosa a mí dentro de 20 años cuando tenga 80 años me coge alguien y me dice hoy vamos a hacer un libro sobre Afganistán ¿quieres contar? y yo cuento con 80 años me acuerdo de lo que me interesa no me acuerdo de lo que no me interesa y adorno ese es el problema del libro de Coppel que es un buen libro ojo es un libro excelente pero claro Carlos se ha fiado demasiado de la gente que le ha contado las milongas y luego está el de Alcaide que creo que te ha servido el de José Alcaide te ha servido también es un libro que por desgracia hay van cinco tomos solo se hizo el primero por problemas editoriales y en ese primero hace un repaso de todas las escuadrillas es muy técnico porque dejaba un poco el novelado para después y entonces has llegado tú y has dicho el novelado lo hago yo y le has quitado al Alcaide la idea y te has puesto a hacer la novela me parece muy bien porque él ha tenido la oportunidad de regalar el tema y no lo ha hecho es un vago y como es un vago es amigo mío también y lógicamente me puedo permitir el lujo de decir que es un vago y que se lo podía haber pensado pero has llegado tú y te has puesto a hacer Cielo Rojo Águilas Azules cuéntame bien pues esta novela ya va para dos años lo que estoy invirtiendo en ella la verdad que ojalá pudiera haber invertido sé que el espacio temporal ha sido amplio pero bueno la verdad que no le pudo debido a los temas laborales y demás pues no le puedo dedicar todo el tiempo que quisiera además de pues otros proyectos literarios no es que han dado embarcado pero este es el que ahora mismo me tiene totalmente absorbido ojalá ojalá seas profeta y de aquí a unos meses esté ya por ahí en circulación espero ser profeta y además espero que nos reunamos con Daniel García Matarredón de Cepeda el autor que trabaja con Osalcaide etcétera y lo celebremos cuando saques el libro te tienes que pagar una cena y ahora cuéntame de qué va Cielo Rojo Cielo Rojo Águilas Azules dónde empieza cómo se desarrolla y qué pretendes muy bien yo con él como cualquiera que haya leído por ejemplo mis libros sobre Berlín va a ver que soy muy fiel a los hechos que me gusta documentar y plasmar luego eso en la novela voy a contar a los lectores lo que hicieron estos pilotos o por lo menos gran parte de lo que hicieron en su estancia ya no sólo en Rusia sino cómo es el camino hasta Berneugen ese aeródromo cercano a Berlín el cual he tenido el placer de visitar un par de veces me he metido vamos aquí entre tú y yo que yo no sé cuántos nos van a oír pero ahí me jugó a la detención espero que nos 30.000 espero nada poquitos entonces no estamos teniendo unas cifras muy altas últimamente empezamos con 100-200 oyentes y ahora entre oyentes gente que hoy en diferido a través de iVoox más descargas ha habido algún programa que nos hemos ido ya a los 30.000 no es todo pero vamos tenemos más de 10-15.000 pero hemos tenido un par de programas que nos hemos ido a los 30.000 eso está genial y seguirá aumentando creo espero pues bueno para tener un poco al tanto a ver Berneugen ¿qué has hecho allí? hemos ido hemos visitado Berneugen lo hemos pisado he tocado todo allí ha habido y por haber todo lo que había de época a ver te da un poquito de excepción porque yo no tenía pues eso super idealizado en la cabeza había visto fina de fotos había analizado mapas de todo y bueno pues cuando vas allí te esperas ver ese complejo de hace pues eso 70 años 80 años prácticamente y donde se albergaban unas mil personas con sus barracones con sus hangares con tal la torre de control pero lógicamente el tiempo pasa y no lo hace en balde ¿qué nos encontramos hoy? pues bueno parte de ese aeródromo pues bueno está derruido está ruinoso otras partes se han aprovechado lo que eran barracones pues ahora son viviendas hay partes entre otros edificios que se utilizaban con fines militares ahora es una escuela un comedor algunos de los hangares que por cierto majestuosos grandísimos donde allí reposaron todo tipo de aviones pero en especial los BF 109 que van a manejar estos pilotos algunos de ellos son de uso privado incluso hay un campo de tiro que bueno había antes de la guerra y que bueno sigue allí en funcionamiento y es una galería de tiro que han reutilizado pues uno de estos hangares también pero bueno quedan por lo menos dos que son visitables pero incluida la torre de control pero te juegas la detención ya que están precintados y pues bueno hay que jugársela por suerte pues bueno muchas veces cuando voy a estos viajes de documentación pues bueno suelo pedir permisos y demás y bueno pues algunas partes se podría hacer sin problema pero otras veces pues hay que jugársela para extraer esa información de primera mano sentir esos escenarios hago mucho hincapié en la novela en esta fase de Berneugen porque hay que tener en cuenta que estos 17 pilotos que van acompañados pues de otros 100 hombres más prácticamente que son personal de tierra mecánicos armeros un médico el cura el cura ahí va de todo soldados normales que van a hacer una serie de funciones pues de vigilancia de protección etcétera pues van a estar por allí conviviendo con pilotos alemanes con de otras nacionalidades que han pasado por allí que justo comparten estancia con los españoles y que luego curiosamente coinciden en el frente que es súper curioso este dato de hecho cuando llegan los españoles allá a Berneugen que tiene su propia estación cerquita tenía una parada en el aeródromo y otra un poquito más hacia el pueblo hacia las afueras pensamos que era una ciudad prácticamente este aeródromo que habían allí alojadas unas mil personas para el año 1937 y sucesivos cuando se pone en funcionamiento este aeródromo era vamos algo prácticamente futurista porque quien en un pueblo a las afueras de Berlín se iba a imaginar que se encontraba esto pero bueno tiene su sentido estábamos en el preludio de la segunda guerra mundial y los alemanes pues bueno desde allí querían plantear la defensa aérea de la capital y a fe que lo consiguieron con bastante éxito en algunas fases de la segunda guerra mundial ya que también había allí establecido un pequeño espacio para cazas de noche cazas nocturnos los españoles cuando llegan allí estamos hablando de que van dos comandantes van tres capitanes y el resto pues tenientes etcétera claro cuando ven aquí los pilotos lucen estos galones cuando lo normal es que los aviadores alemanes pues fuesen sargentos dentro de todos sus escalafones algún alférez algún teniente pues bueno que alucinan pensaban que se iban a hacer cargo de la mitad de la escuela del aeródromo escuela pero bueno y luego vieron que eran unos más y que iban a perfeccionarse en el manejo de los aviadores lo de perfeccionarse entre comillas porque venían de tres años de guerra ya sabían lo que era la guerra exactamente lo que pasa que bueno había algunos pilotos que habían visto el caza el F-109 otros simplemente pues eso lo habían manejado lo habían utilizado pero había otros que tenemos casos por ahí que apenas lo habían tocado lo bueno es que en España antes de salir para Alemania pues hacen alguna suelta ya van familiarizándose pero ya es aquí en Bernoigen donde los que tenían que hacerlo aprenden los entresijos de estas máquinas pero los que ya lo sabían perfeccionan por eso hablo de un perfeccionamiento más que de un adiestramiento no sería lo correcto a partir de aquí pues ya empiezan sus aventuras por llamarlo de alguna forma en el frente los voy desplazando por todos esos aeródromos que van utilizando incluso pues esos tan próximos a Moscú como bien citabas antes de Kalin Inklin etcétera y lógicamente pues hacen esas pasadas sobre Moscú en aquel noviembre del 41 que mucha gente dice no eso es una leyenda eso es real que terminaron sobrevolando Moscú o sea es curioso los españoles los españoles volaron sobre Moscú con sus aviones de caza táctica eran cazas pero hacían apoyo al suelo concretamente creo recordar que estuvieron con las 7 Panzer que llevaban los 35T y los 38T fabricados por Skoda claro es que tenemos que tener en cuenta que los españoles pues bueno cuando salen de aquí de España pues bueno van con la idea que van a ser integrados en una unidad de caza y no y no de hecho cuando llegan aquí oh sorpresa bueno coinciden con gente como Molders un viejo conocido de la guerra en España y bueno pues la mala noticia es que mala suerte vais a formar parte de una escuadra de asalto de una unidad de asalto es decir dar apoyo a los carros que van en vanguardia de los ataques de hecho quiero que cualquiera que nos estés escuchando se haga la idea de lo que esto supone es que es estar en plena vanguardia estos soldados que van allí están peregrinando de un aerodromo a otro y lógicamente lo están haciendo en vanguardia de hecho tenían muchas veces que estar esperando a las afueras de algún pueblo de alguna ciudad tenían que esperar a que los alemanes limpiaran los últimos reductos para que les dejasen el paso abierto hacia los aerodromos y desde ahí empezar a operar o sea es que era algo vamos que lo vemos ahora pero bueno esto que locura es muchas veces tenemos idealizados a esos pilotos en bases ahí tranquilos calmados lo de los españoles fue sobre todo la primera escuadrilla azul tú bien lo sabes un peregrinar de uno a otro muchas veces iban únicamente 4, 5, 6, 7 pilotos iban con sus aviones y desde allá a operar y detrás tenía que venir el resto de compañeros incluso tenían que esperar a poner a punto sus cazas tenía que llegar el personal de tierra para empezar a hacer esas labores de mantenimiento de custodia fue algo vamos tildarlo de locura me quedo corto y al final nos encontramos con aspectos como el de cuando se tienen que retirar pegando tiros de un aeropuerto con un fusil en la mano o sea porque Infantería Siberiana atacó el aeropuerto que estaba al norte de Moscú y ellos tuvieron que retirarse y perdieron allí aviones material y de todo porque o perdían la vida o perdían el material y decidieron perder el material sí, sí, sí de hecho es en octubre en octubre del 41 cuando estamos hablando de este aeródromo que es el mítico de Kalining donde tienen a partir de mediados a partir de ese 15 que ya van a estar por allí tienen que luchar como infantería más de hecho bueno en Bernochen se les ha diestrado para practicar con el fusil Kar 98 otra serie de armas que van a utilizar porque iban a formar parte de una escuadra de asalto y nunca se sabe lo que puede ocurrir pues evidentemente están muy próximos de hecho yo te iba a preguntar ahora esa unidad aunque era de apoyo táctico al suelo en unidades de combate sobre todo de combate acorazado en un momento dado también derriban aviones enemigos cosa muy curiosa porque son aviones tácticos y no es normal pero en uno de esos rifirrafes desaparecen dos pilotos uno de ellos Muñoz el Corto que estaba considerado el mejor piloto táctico del ejército del aire español cierto, cierto iba a ser el jefe de la segunda escuadrilla y desaparece desaparece en un combate jantería acorazada alemana cree verle caer y saltar en paracaídas pero nunca no se encontró su cuerpo no se encontró su avión no se encontró nada curiosamente y no se volvió a saber nada más de Muñoz alias el Corto además recordar que ese mismo día el 27 de noviembre del 41 desaparece el propio Aristides García o sea que es un día fatídico para la escuadrilla aquel 27 de noviembre si es que el mes de noviembre es fatídico para el ejército español es una mala época mala época mala época oye que te iba a decir bueno estamos hablando mucho de guerra y esto la historia no es solo guerra esta gente tuvo tuvo relaciones que los españoles nos caracterizamos por mimetizarnos con la población civil que pasó de esto porque eso me parece que tu novela mete algo de esto algo algo habla de las paniencas la gente sabe lo que es la panienca explica lo que es una panienca y háblame de esto bueno pues las paniencas como bien dices tenemos esas muchachitas rusas con las que confraternizaban hay que pensar que de estos ciento y pico soldados vamos 120 aproximadamente que van allí bueno había algunos con unas edades más o menos respetables pero la mayoría eran muchachos eran chavales que habían pasado a través de la guerra sabían de la guerra civil española sabían lo que eran estas penurias otros iban de nuevos pero lo bonito de esto es que ahí donde como bien dices ahí donde va el ejército español deja su impronta deja su huella de hecho tanto la propia división azul como ya estamos hablando también de las escuadrillas carcerístico por ese buen trato que dispensan a la población civil en la mayoría de los casos nada tienen que ver con el soldado alemán que bueno pues todos sabemos que miraban un poco por encima del hombro a los rusos cuando estaban digamos en esos pueblos que van ocupando en esas ciudades y de hecho la población civil rusa pues bueno está muy 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 unida con los soldados españoles porque lógicamente aunque visten el uniforme alemán o el uniforme de la luz base o del ejército pues bueno ven que es un tipo de soldado diferente y ya cuando van confraterrizando poco más ya conocen que son españoles que son de otro pelo de hecho pues entablan lógicamente relaciones de amistad con chicas allí en Rusia pero también ojo no nos olvidemos de las entonces un término que ya no se utiliza tanto de las freulein alemanas que estos chicos pensemos que estaban en una academia cerca de Berlín que esos miércoles por la tarde tenían permiso y que pues en un omnibus en un autobús porque nos entendamos pues iban a Berlín muchos de ellos a pasar la tarde y más de uno se echó alguna que otra novia que quede aquí claro me estás destripando no quiero destripar tu novela pero sí quiero que me cuentes de qué va porque yo la conozco perfectamente toda esa situación igual que Coppel lo he hablado con los protagonistas me he quedado muy entrecomillado con los protagonistas lo he hablado con Carlos esto en alguna ocasión con Carlos Caballero incluso con el propio Coppel y bueno tú sabes que yo he estado también en la antigua Unión Soviética como militar español y he vivido un poco las aventuras de esta gente allí y el pueblo ruso es un pueblo que confraterniza muy bien con el español yo voy a contar una anécdota hablando con un oficial del ejército de Kirguistán que antes había sido la Unión Soviética un ruso le digo oye pues los rusos y los españoles nos parecemos muchísimo y ahora te voy a te voy a hundir en la miseria con la respuesta que me dio el ruso el kirguis ruso ruso kirguis y dice sí somos dos pueblos que hemos nacido para ser esclavos caramba y yo en parte yo a razón porque igual que durante la segunda guerra mundial los españoles en general están crecidos porque ha terminado una guerra que ha servido para levantar los ánimos y crear nuevamente la idea de la España imperial de la España que va adelante y que surge de las denizas pues ahora mismo estamos en una situación como la que había en 1930 y poco una situación caótica desde mi punto de vista lógicamente en la cual se pretende destruir España lo que significa España que es el país más o la nación mejor dicho es la nación más antigua de Europa y pretenden destruirla y tendrá algún día tendrá que volver a resurgir como Ícaro entonces bueno pregunta de examen porque me quedan cinco minutos escasos ¿cuándo piensas terminar este libro de Cielo Rojo? bueno mi objetivo es contar la historia con fidelidad ya me conoces que soy muy minucioso en mi trabajo ahora mismo cabe contar que esta primera escuadrilla empieza su andanza en julio del 41 y termina en marzo del 42 y ahora estoy ahí próximo a esas navidades del 41 luego ya casi cuesta abajo porque la actividad de la escuadrilla azul la primera en enero febrero y marzo del 42 prácticamente ya no hay actividad aérea como bien dices y que es lo entrañable entre comillas para aquellos que vuelven a casa ¿no? pues bueno yo lógicamente voy a seguir esa fidelidad en los hechos la novela se limita a eso ¿no? a acompañar al lector a lo largo de lo que fueron esos meses del 41 y el 42 para que acompañe a estos pilotos y vamos a verlo a través de los ojos de un piloto del número 18 sería un piloto ficticio sí, eran 17 los pilotos sí, sí, fueron 17 y este piloto el número 18 pues es un piloto más que pues le vamos a dotar de un pasado ¿no? que va a compartir alas con otros compañeros en la guerra civil y que lógicamente pues se va a incorporar en esta primera escuadrilla azul y que pretendo que sea no una mezcla de los otros 17 porque aquí me he cuidado mucho de intentar reflejar la personalidad de cada uno de ellos a la perfección dentro de la novela que sea algo muy complejo porque ha habido que tirar de muchos testimonios personales hablar con gente que les conocía entonces pues bueno ha sido una labor minuciosa y que bueno yo creo que va a dar un buen resultado ya que cada personaje tiene su historia su pasado tiene su personalidad y este chico el personaje que va a acompañarles el piloto número 18 va a acompañarnos va a ir interactuando con ellos vamos a conocer quiénes fueron aquellos pilotos pero también algo muy importante que no se nos tiene que olvidar quiénes fueron también esos mecánicos esos armeros que sin duda es por ellos o los soldados que hacían guardia alrededor del aeropuerto exacto porque esos también son parte de la primera escuadrilla azul y sin ellos no están esos pilotos en el aire este muchacho el piloto número 18 que le he llamado Carlos Guillén hasta ahí puedo leer va a ser nuestro hilo conductor y yo creo que va a despertar emociones en los lectores porque ya no solo no nos vamos a centrar en la parte militar sino también como bien decías en esa faceta de confraternización con la gente con la que van a ir coincidiendo tanto en Alemania como en Rusia y aquellos territorios que van pisando bueno pues Daniel el tiempo inexorable los granitos de arena que caen en el reloj pues dicen que se te ha acabado el tiempo y bueno espero contar contigo por supuesto sobre todo para que retomemos este tema de cielo rojo águilas azules cuando podamos entrar más en él porque como verás he pasado un poco de puntillas para no desvelar grandes cosas espero que puedas desvelar más en otra próxima entrevista y sobre todo espero que te pagas esa cena el día que saques el libro a la venta faltaría más sabes que estás invitado y algún caballero que ha pasado por allí un tal Carlos Burdón me parece que también hicimos un programa los tres juntos ha sido un placer la verdad que estoy muy bien rodeado en este proyecto me está echando una mano importantísimo tanto él como Santiago Guillén Carlos Caballero un tal Alcaide por ahí no sé si te suena también bueno yo te hablo en nombre de ellos y de mí lo que quieras lo que necesites tú sabes que por ejemplo mis oyentes mis oyentes esta mañana en la tertulia decían que había unas fotos interesantísimas en Face y yo digo sí señor tengo 17.000 fotos útiles y otras 40.000 50.000 un poco más inútiles y entre otras cosas tengo fotos de los aeropuertos alemanes de 1939 y muchas fotos muy interesantes de todos esos personajes esos personajes que tú hablas en la novela yo los tengo en foto de carné y le podemos poner cara exacto que es importante si las quieres yo estoy encantado eso por un lado y por otro lado pues dispongo de muchísimo material que si en un momento dado quieres acoplar a cielo rojo pues ahí está una última pregunta pero de un minuto porque ya te tengo que decir adiós sale gente que ha estado en la gloriosa o sea en la aviación republicana y que ahora está en la aviación roja de la Unión Soviética no lo toco no lo toco porque me estoy entrando solo en estos pilotos obviamente lo que pretendo como siempre aunque sean novelas es difundir divulgar historia que también aunque muchas veces los manuales tienen esa labor las novelas también tienen ese aporte ese granito que aportar porque son muchas veces ese acicate que nos hace luego abrir un manual de historia espero conseguir ese objetivo también con este nuevo proyecto pues yo también espero que lo consigas y bueno querido amigo mucha suerte y que la cosa vaya bien y a ver cuando nos vemos pronto ¿de acuerdo? muchas gracias un abrazo un abrazo amigo adiós queridos amigos hemos llegado a los minutos finales de nuestro programa aquí únicamente recordar lo que hemos escuchado interesantísimo el libro Berlín 1945 tanto en su primera como en su segunda parte refleja perfectamente la actuación de esos españoles que voluntariamente se quedaron con los alemanes hasta el último minuto y que lucharon como gato panza arriba y contra la pared contra esas fuerzas soviéticas esas fuerzas dirigidas por el mariscal Zhukov que tomaron la capital de Alemania la capital del tercer Reich Berlín en esos primeros días de mayo de 1945 y en esos primeros días de mayo de 1945 200 españoles mandados por Esquerra y que pertenecían a la Balonien pertenecían a esa división SS originariamente mandada por León de Grel y que ellos demostraron allí sobre el terreno que se defiende uno hasta el último minuto aquello de la famosa frase de perdidos al río y es como actuar y ya cuando todo estaba definitivamente perdido y no se podía hacer nada es cuando se disuelven y deciden cada uno por su cuenta regresar a España lo que consiguieron una mayoría de ellos otros por desgracia cayeron en manos de los aliados occidentales y sufrieron pues desde prisión hasta ajusticiamientos directamente al ser cogido prisioneros sobre todo aquellos que cayeron en manos de los franceses que los remitieron a la famosa 9 esa unidad de españoles republicanos que ajustició directamente a sus compañeros españoles en cuanto estos aparecieron en sus lides por otro lado Daniel Ortega nos ha hablado del futuro libro el libro que está prácticamente terminado le queda pues el remate final hacer algunos ajustes y estará próximamente en librerías y también a través de internet se puede comprar directamente a la editorial y este libro es francamente interesante nos refleja las escuadrillas expedicionarias españolas en el frente ruso en su versión primera escuadrilla curiosamente la primera escuadrilla que iba a ser de caza acabó siendo de vuelo táctico es decir de apoyo a unidades de infantería mecanizada en el frente ruso nos habla desde su constitución que es a partir del 24 de junio de 1941 cuando la Wehrmacht había invadido la Unión Soviética pues sale el secretario general de las Jons de Falange Española de las Jons y habla desde el balcón de la calle Alcalá al pueblo enardecido y Ramón Serrano Sunier pronuncia la famosa frase de Rusia es culpable y a partir de ese momento se crea la división azul se crean las escuadrillas azules y se crea la Marina Azul la Armada Azul que también existió y bueno pues se recaba la gente que quiera ir por supuesto hay 15 20 30 solicitudes por plaza disponible y los elegidos pues partieron para Alemania a Berneuchen que es la gran base aérea del Tercer Reich donde se forman los pilotos para ir a lo que es el frente soviético y allí pues estuvieron los españoles pues el tiempo necesario para acostumbrarse definitivamente a esos aviones a los BF-109 que son los que van a pilotar inicialmente en el frente soviético y a partir de ahí pues bueno nuestro amigo Daniel Ortega nos hace una maravillosa una maravillosa simbiosis una maravillosa descripción de todo lo que significa la escuadrilla azul y finalmente pues deciros que vamos a escuchar el himno precisamente de la unidad aérea a la que van a pertenecer no la escuadrilla inicialmente sino en una segunda tercera y cuarta escuadrilla que es la JG-51 el escuadrón mandado por Mulders por Berner Mulders y luego por Heinz Lange en el frente soviético durante esta segunda guerra mundial soviético de la chau de la